Nosotros es un día muy importante, un día en el que la facultad de alguna manera ha sentido la unión, la integración y eso es muy bueno porque trabajar en equipo es lo más importante, donde dos piensan mejor que uno. Entonces la facultad va a estar unida, trabajando académicamente, desde la gran dura vamos a hacer gestión justamente pensando en lo que es en realidad la diversidad para lo que los estudiantes puedan participar de nuestra facultad. A coordinar también con el rector electo, esto es bueno porque va a facilitar, concretar proyectos ya con autoridades. Sí, hemos tenido ya conversaciones con el rector electo obviamente, justamente hoy día nos ha hecho la invitación también que participemos en su posesión, entonces yo creo que como él, gracias a Dios, también es de la facultad, yo creo que él va a tener también un gran apoyo, vamos a tener, mejor dicho nosotros, un gran apoyo desde el rectorado. ¿Hay alguna cosa prioritaria, urgente que van a pedir? No, por el momento nosotros lo que estamos, la verdad que estamos con gran necesidad en nuestra facultad, es el tema de docentes, necesitamos paralelos, necesitamos trabajar que de alguna manera, por la cantidad de estudiantes que tenemos y la baja, bajo el número de docentes, necesitamos sí o sí abrir nuevos paralelos. Activamente estamos aquí para apoyar en esta gestión la parte académica y pues empezamos, vamos a empezar revisando el ajuste curricular a las tres mallas curriculares de las tres carreras, es lo que vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.